Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os voy a hacer un análisis fundamental de las cuentas presentadas por Louis Vuitton. Es una empresa que tiene multitud de productos y está muy diversificada a nivel de sectores, es decir, siempre opera dentro del sector del lujo pero ofrece productos del vino, de la moda, perfumes, relojes, joyería. Y de hecho este año ha consolidado una nueva adquisición, es la compra de Tiffany. Por lo tanto vamos a ver en los estados financieros qué es lo que ha ocurrido, que es muy interesante. También es una empresa que está bastante diversificada a nivel geográfico, opera prácticamente en todo el mundo, siendo Asia uno de los mercados más importantes para la empresa. Y a nivel de rentabilidad y de beneficios vemos que la empresa prácticamente en casi todas sus ramas de negocio es rentable. Actualmente la empresa cotiza a 628 euros la acción, hoy ha subido un 6,59%, lo cual los accionistas deben de estar contentos, pero viene de ciertas bajadas como veremos a continuación en la gráfica. Actualmente capitaliza unos 317 billones de euros. Es una empresa del mercado francés que tiene unas ventas proyectadas de 62.800 millones aproximadamente, tiene proyectados beneficios, tiene una deuda neta bastante baja si la comparamos en relación a los beneficios. Tiene un PER proyectado de 22 veces beneficios, lo cual lo hace algo exigente. Lo que pasa es que esta empresa se ha comportado como un valor refugio para muchos inversores, dado su gran potencial y la fortaleza de sus marcas, además de sus fortalezas financieras, como veremos a continuación. Y lo interesante también de esta empresa es que reparte dividendo. Actualmente a los precios de hoy es un dividendo del 1,92%. Vemos como en la gran mayoría de las gráficas que vemos en el canal que ha tenido un gran ascenso, pero un ascenso potente, siempre respetando la media de las 20 sesiones. De hecho, fijaros cuando rompe en la crisis del 2020 esta media, rebota con fuerza y empieza un ascenso directo hacia máximos. Llegó a 762, luego corrigió. Y bien, ya nos encontramos en los estados financieros de Louis Vuitton. Lo que vamos a ver primero de todo son las ventas. Vemos como de 2019 a 2020 hubo una bajada del 16,80%, pero que este 2021 la cosa se recupera. Pero de qué manera lo ha hecho superando el 40% de incremento de las ventas respecto al año 2020. Lo cual es un dato fenomenal para la compañía. Pero lo más interesante aquí es el margen de ventas. Vemos que siempre supera el 60%. En cuanto al 2019 fue un 66,20%. En 2020 un 64,45%. Y este año 2021, que es el año en el cual ha tenido más ventas, el margen ha sido del 68,3%. Lo cual ya intuimos un poco cómo va a ser de caras en adelante esta P&G. Lo más probable es que haya tenido beneficios. Pero hay algo curioso en esta empresa y seguramente que es políticamente incorrecto, pero que yo quiero mencionar y a ver si opináis lo mismo que yo. Louis Vuitton tiene un coste de las ventas bastante bajo en relación a las ventas. O sea, es una empresa que consigue vender el precio de sus productos a un precio muy elevado. Lo que pasa es que tiene cierto esclavismo, o digámoslo así, en cuanto a marketing y gastos de ventas. Es una empresa que se ve obligada a invertir mucho en este marketing porque tiene que enseñar, mostrar y demostrar a sus clientes que es un valor de marca muy potente. Por lo tanto, vemos cómo, pese a que el gasto se mantiene fijo en el rango de los 20.000 millones anuales aproximadamente, ya sabéis que estos son datos aproximados que yo comento, pero que la empresa tiene que hacer una fuerte inversión en marketing y gastos de ventas. Imaginaos vosotros, seguramente habéis visto alguna tienda, la cual muy probablemente venderá 10, 20 bolsos al día y tenga 10 empleados. Por lo tanto, son gastos de comerciales, gastos de marketing e inversión en marca que son necesarios para que estas ventas lleguen a formalizarse. Con lo cual, yo, pese a que aquí contablemente no hace falta, es un gasto fijo, incluso lo llevaría a gastos de venta porque tú, para vender ese producto, necesitas hacer esta inversión. Ya les digo que es incorrecto lo que acabo de decir, pero ¿por qué no asignar algo a este coste de ventas? Por lo tanto, lo que yo quiero decir con esta tontería es que el margen es muy elevado, sí, pero podría ser menor si se tuviese en cuenta esta gran inversión, que no es CAPEX ni nada, sino que es un gasto que se va a publicidad y que es necesario para poder mantener estas ventas. Dentro de estos gastos generales y administrativos, vemos que también están controlados, están dentro de un rango de unos 4.000 millones aproximadamente, siempre van variando en función de las necesidades de la empresa, pero por lo que quiero comentar, pese a que lo más normal es que vaya a haber incrementos a lo largo del tiempo, es que estos gastos fijos están bastante controlados, están dentro de un rango que diríamos controlables y que aumentan ventas y se mantienen. Por lo tanto, más buenas noticias, esto va a significar que la empresa va a poder mantener un crecimiento del beneficio bastante interesante. Es decir, mientras tenga más ventas, va a conseguir mayor beneficio. En cuanto a tasa de impuesto, vemos como la empresa ha pagado unas tasas bastante elevadas. En 2019 pagó un 28%, en el 2020 un 33% y en el año 2021 26,20%. Son tasas bastante elevadas, pero digamos que al ser una empresa francesa, esto también puede ser normal, las tasas impositivas en Francia son más elevadas. Además está dentro del sector de lujo, que seguramente tiene un gravamen superior a lo normal. Fijaros entonces el beneficio neto que ha habido este año de 12.698 millones. Ha pulverizado los datos del año anterior, que fueron algo malos, ya sabéis por la crisis que hubo. Y que un año más o menos comparable, el 2019, pues vemos que casi casi, que un poquito más y con suerte los duplicamos. El caso es que aquí hay un dato curioso y a ver si también opináis lo mismo que yo. En 2020 hubo una caída de las ventas, hubo mucha demanda insatisfecha por el mero hecho de que la gente fue algo más prudente a lo mejor a la hora de gastar. Pues toda la incertidumbre que había en ese momento, pues a lo mejor no daban ganas de gastarse en productos de lujo. Pero este año 2020 ha tenido su demanda normal, con su crecimiento. Además, una demanda que se ha pasado del 2020 al 2021. Es posible, ¿no? De ahí estos resultados tan extraordinarios. Con lo cual habría que ver si en 2022 se van a poder mantener este nivel de beneficios. Y bien, de la cuenta de resultados nos vamos al estado de flujos de efectivo. Lo primero de todo, vamos a ver cómo se ha gestionado el efectivo de esta compañía durante el ejercicio 2021. En este caso vemos cómo la empresa, en términos generales, ha obtenido unos flujos o un efectivo fruto de sus actividades de 18.648 millones de euros. De los cuales ha invertido unos 15.979 millones de euros. Y ha devuelto a accionistas o financieras, su flujo de financiación ha sido negativo y han salido 15.156 millones. Lo que ha provocado una salida de efectivo de 11.989 millones y ha causado que la empresa tenga un cash de 7.817 millones. Por lo tanto, si sumamos el beneficio neto, que son unos 12.000 millones aproximadamente, más amortizaciones y depreciaciones, vemos al final de cuentas que ese valor, el resultado de esta suma, se aproxima bastante al estado de flujos de efectivo generado por las actividades de la empresa. Por lo tanto, podríamos decir que no hay muchos ajustes que pueden afectar a este cash de actividades. Pero si lo comparamos con los años anteriores, vemos que el rango del flujo de efectivo generado por la actividad dista mucho del de este año. Por lo tanto, habría que tener en cuenta y a lo mejor habría que considerar qué es lo que ha provocado este aumento. Por otro lado, vemos cómo la empresa invierte 2.600 millones en su operativa, en sus activos. Vemos que este importe más o menos cumple un rango fijo. No es una empresa que se le disparen mucho los gastos de inversiones en activos, pero es una empresa compradora. Y luego lo veremos en el balance, cómo tiene Goodwill. En este caso, la empresa ha invertido unos 13.226 millones de euros. Es una compra bastante potente. Y de ahí que, sumado las inversiones operativas más las adquisiciones, la empresa ha tenido una salida de flujos de efectivo de inversiones de 15.979 millones. Por otro lado, vemos que la empresa paga dividendos a sus accionistas. De hecho, lo hace por un importe superior a lo que lo hizo en 2019. Vemos que la empresa nos achicó en recortar el dividendo cuando las cosas se iban mal. En 2020 recortó el dividendo. Y esto es una cosa que yo valoro positivamente. Si hay un momento de dificultad, pese a que a lo mejor me llevo algún palo de alguno de vosotros, yo creo que la empresa tiene que ser prudente y rebajar el dividendo para garantizar la viabilidad de la empresa a largo plazo, para que no haya descapitalizaciones, pese a que la empresa tuvo beneficios. Y luego, a partir de ahí, si los años venideros son mejores, seguir pagando, incluso recompensando al accionista por su paciencia. Con lo cual, esta compra la ha pagado con su cash. Esta salida de aquí lo ha hecho con su dinero. Y por lo tanto, sigue creciendo sin emplear deuda. Bien, ya estamos en el balance de situación de Louis Vuitton. Ya sabéis, sistema europeo de balance de menos líquido a más líquido. Por lo tanto, vamos a empezar por arriba. Marcas y otros activos intangibles son unos 24.500 millones de euros. Son un 19% del activo total. Y ya sabéis, los activos intangibles son aquellos que no son materiales, que no se pueden tocar. Tened en cuenta que además tenemos el Goodwill, que también es un activo intangible. Es el Fondo de Comercio, al español, y es un 20,60% del activo total. Ambos suman casi un 40%. Ya sabéis que el Fondo de Comercio es el sobreprecio que ha llevado a cabo la empresa de adquisiciones de otras compañías sobre el valor contable de estas mismas. Por lo tanto, es esa diferencia de precio de compra menos valor contable y que se acumula aquí actualmente. Son unos 25.904 millones. Y vemos que ambas se incrementan mucho respecto al año 2019-2020. De hecho, ya hemos visto en el estado de flujos de efectivos que la compañía ha adquirido a otra empresa por un valor de 13.000 millones aproximadamente. Ya sabéis que yo siempre comparo el Goodwill, y bueno, no soy yo, lo hace mucha gente, muchos profesionales, muchos auditores, comparan el Goodwill por si hay un deterioro. O sea, el Fondo de Comercio sí tiene un deterioro sustancial, puede afectar totalmente a la viabilidad de la empresa, al patrimonio neto de la compañía. En este caso vemos que el Goodwill es un 52% del patrimonio neto. Esto en este caso no es muy amenazante, pero si le sumamos las marcas y otros activos intangibles estaríamos hablando de que es casi el 100% del patrimonio neto. Perdonad porque no os lo he mostrado, el patrimonio neto suma un valor total de unos 47.119 millones de euros. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que estas dos partidas contables, las marcas y otros activos intangibles y el Goodwill, suman unos 50.000 millones aproximadamente. Son activos intangibles, activos que no existen físicamente y a priori puede parecer algo muy alarmante. Son 50.000 que no existen, están a saber dónde, pero estos mismos activos intangibles son los que garantizan a la empresa poder conseguir unos 64.000 millones de ventas como ha tenido este año y unos 13.000 millones de beneficio en tan solo un año. Por lo tanto, hay que saber valorar, ya que estos activos intangibles son los que le garantizan a la compañía tener unos flujos de efectivo futuros garantizados. Si continuamos adelante, vemos cómo la empresa tiene gran parte también de su activo en planta propiedad de equipo. Por lo tanto, es una empresa que elabora y fabrica sus propios productos. Esto también es una ventaja, diría yo, porque hay marcas que no se dedican a la elaboración y fabricación de sus productos. Simplemente los diseñan y los venden. En este caso, Louis Vuitton fabrica sus propios productos. En cuanto a inventarios, vemos una gran masa en inventarios, 16.549 millones de euros. Es algo muy, muy elevado, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Seguramente hay productos que requieren un largo proceso de elaboración. Entonces, es normal que aquí se acumulen cash. Además, son bienes duraderos que no caducan y, por lo tanto, pueden vender a largo plazo tranquilamente. Y es más, es muy posible que muchos de estos productos se revaloricen con el tiempo. Y si os fijáis, la gran bajada de cash de 19.000 millones pasamos a unos 8.000 millones de euros en efectivo. Y ya habéis visto cómo la empresa ha comprado otra compañía. ¿Dónde se ha ido este dinero? Pues se ha ido aquí arriba. Ver aquí cómo ha habido un incremento de los activos no corrientes. Pues ha habido incrementos de valor de marca, fondo de comercio, planta, propiedad y equipo. Es decir, todo este efectivo empleado, toda esta disminución se ha ido al activo no corriente. Finalmente, de este activo vemos cómo la empresa tiene un fondo de maniobra positivo. Tiene un activo corriente de unos 34.300 millones. Y además tiene un pasivo corriente de 27.989 millones. Por lo tanto, fondo de maniobra positivo. Bien, ya estamos en la parte del pasivo. Vemos que la empresa tiene un patrimonio neto de 48.909 millones de euros. Que son un 37% del pasivo total. Hay que tener en cuenta que esto no lo he calculado con esto. Si no lo he calculado con esto. ¿Por qué? Porque hay 1.790 millones que son de intereses minoritarios. ¿Y qué son los intereses no minoritarios? Son los accionistas de las empresas que están aquí consolidadas. Pero que la empresa matriz, Louis Vuitton, no tiene el control absoluto. Es decir, que hay un tanto por ciento de compañías o marcas que aquí están agrupadas que no las controla al 100%. Y dato curioso para seguir hablando del tema de los intereses minoritarios. Vemos que hay un compromiso por parte de la empresa de adquirir la parte minoritaria. Y lo hace por un valor de 13.677 millones de euros. Por lo tanto, la empresa tiene una deuda con esta parte de intereses minoritarios. Y si queremos más información, podemos buscar en este amplio documento. Que son 68 páginas. De las cuales podríamos obtener más información. Y poder aprender más acerca del tema. Si seguimos indagando más, vemos que el compromiso de compra es para Diageo PLC por el 34% de Moet Genesys a un 80% del valor razonable de la empresa en el momento que se ejerza la opción de compra. Este ha de ser avisado con seis meses de antelación. Y bien, volvamos al balance. Hemos hecho esta explicación para que veáis que hay mucha información dentro de los reportes. Los cuales son muy interesantes y que en estos vídeos no vemos. Por lo tanto, si vosotros creéis que la empresa es interesante y queréis investigar más, tenéis mucha información que podéis leer y aprender de ella. Yo aquí podría leer, leer y aprender del mismo modo que vosotros. En cuanto a deuda financiera, vemos que tiene una deuda de 12.000 millones a largo plazo y una deuda a corto plazo de 8.000 millones. Estas dos deudas que acabo de mencionar son las deudas con costes, son las deudas con entidades financieras y son las que se han de pagar sí o sí. Vemos que en el estado de flujo de efectivo la empresa amortiza deuda. Por lo tanto, esta deuda financiera ha bajado respecto al año anterior. Es una deuda, digamos, en valores absolutos bastante elevada, pero si la comparamos con el patrimonio neto, la comparamos con el beneficio neto y con la generación de cash del ejercicio por fruto de las actividades, vemos que la empresa podría pagar perfectamente su deuda en un solo año. Eso sí, sacrificando inversión y otras cosas, eso no lo haría. Además, la deuda a corto plazo de 8.075 millones casi casi que la podría pagar con su propio cash, cosa que tampoco tiene mucho sentido y no iba a hacer. Bien, así de modo resumen, vemos una empresa que se recupera del año 2020. Tiene unas ventas bastante elevadas, un margen sorprendentemente alto, un valor de marca que tiene que ir manteniendo. Forma parte de casi su inversión, pese a que se lleva a gasto cada año. Tiene deuda, pero no son gastos financieros muy elevados. Habéis visto que tiene una deuda de unos 20.000 millones y paga apenas unos 242 millones en intereses. Vemos una empresa que tiene beneficio y vemos que además esas ventas, ese beneficio se materializa en generación de caja. Este año en particular ha comprado una compañía, por lo tanto ha salido más caja de lo que lo ha hecho en otros años en los flujos de inversión. Pero además, después de haber comprado esa empresa, no se ha achicado, no ha recortado dividiendo y también ha pagado deuda financiera. Pues muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros. Hasta pronto.